Presidente, para dos temas. El primero, Presidente, para coadyuvar, si se quiere, la petición que hacía hace un momento el Senador Villalba, en el sentido de programar el debate que ha propuesto sobre el desarrollo de la hidroeléctrica del Quimbo. Y desde luego solicitarle al Senador Villalba, si me lo permite, suscribirla, porque hemos estado, muchas gracias, muy pendientes del tema. En noviembre del año pasado realizamos un debate en la Comisión Quinta y advertíamos sobre todos los inconvenientes y los problemas por los incumplimientos del contratista, la multinacional EMGESA, con el departamento de Huila, con su comunidad, con la región, y como también advertíamos y denunciábamos la complicidad del gobierno, especialmente a través de la ANLA, en todo lo que ha ocurrido allá en el departamento. Entonces, señor Presidente, en la medida en que se pueda lo más rápido posible agendar este debate, se lo agradeceríamos en nombre de toda la región, porque es algo muy importante. Segundo, una constancia, señor Presidente, en este sentido. Desde julio de 2014, el Presidente Juan Manuel Santos dijo que, abro comillas, Colombia vivirá momentos difíciles por el fenómeno del niño, cierro comillas. Manifestó también en la oportunidad que lo que sucedía en algunas regiones por la sequía era apenas el preámbulo de un desastre y, además, le pidió al país prepararse para enfrentar sus consecuencias. Sin embargo, lo curioso de estos anuncios es que si el Presidente Santos se anticipaba a los estragos que iría a causar este fenómeno en sectores como el sector agropecuario, especialmente, ¿por qué no se preparó? ¿Cuáles han sido los planes de choque y las medidas contingentes para combatir y mitigar los efectos, especialmente en el sector agropecuario? Nos preocupa que el señor Ministro de Agricultura ande por todo el país con medidas de apaga incendios, anunciando que ha comprado alimentos para los animales y fertilizantes en algunas regiones del país, pero nunca ha anunciado medidas de fondo a la crisis tan profunda que vive el sector, agravada, desde luego, por este fenómeno del niño que aún no termina. Debo recordarle a la plenaria que, en julio también del 2014, el Centro Democrático radicó dos proyectos especialmente de ley encaminados a mitigar la situación de los productores del sector agropecuario. Uno, encaminado a un alivio en las deudas adicional o mejor diferente a las 12 normas que se han aprobado en este Congreso sobre alivios al sector agropecuario en materia de créditos, sino que éste tenía unas connotaciones especiales. Y el otro, para un subsidio a los fertilizantes con el propósito de bajar los costos de producción. Ambos proyectos, el gobierno desde luego dijo que eran demasiado costosos para el fisco nacional y por trámite se hundieron. Quiero anunciar desde hoy que vamos a radicar de nuevo estos proyectos actualizados por medio del cual se establece un alivio al sector agropecuario en materia de créditos y el otro para establecer un subsidio a los fertilizantes. Esperamos del gobierno respuestas concretas, respuestas efectivas al sector agropecuario que atraviesa la más profunda crisis. Y deben ser propuestas de política profunda y no como las que el Ministro de Agricultura vive anunciando para más populismo y politiquería que otra cosa. Era en ese sentido, señor Presidente, esta constancia que estoy dejando en este momento. Muchas gracias.